Tarde, el día sábado, el chamaco adelantó, se dio la salida en la primera, salió lento, al igual que el caballo, mi niño, Prometeo, se va a la punta por una cabeza, temprano, Telomero, por la parte de afuera le va a buscar y se fue a la punta, en el tercero a tres cuerpos va quedando el chamaco, afuera está la cabeza y Joan con Gabriel O'Mara, dejan el pote de los ochocientos metros afuera, Telomero, medio cuerpo, Prometeo está en el segundo, 23-1, el primer cuarto de milla, el favorito, Telomero, medio cuerpo, en la parte interior, Prometeo sigue en el segundo lugar, a unos ocho cuerpos, viene avanzando el chamaco con Isjuana, doblan la curva en el primer compromiso, Telomero en centro de pista, adelante por cuerpo y medio, en el segundo lugar, en la parte interior está Prometeo, cuando faltan los últimos 250, en 48-3 la media milla, Telomero mantiene la delantera, mantiene 5-6 cuerpos, está despreciando esta agrupación en este primer compromiso, Prometeo está segundo, Isjuana busca el tercero, adelante fácil Telomero, el segundo para Prometeo, tercero llega Isjuana, afuera Gabriel O'Mara, el chamaco, en la última colocación, Buon Angel!